Están comunicados, no lo puedo ver. Tuve comunicación, pero con policía que lo estaba custodiando. Me dijo que estaba bien. Más de ahí no sé nada de él. Sé que está bien, con golpes en la cabeza. Tiene cinco puntos en la nariz. Golpes en los brazos, en las piernas. Es todo lo que sé, pero él físicamente está bien. La verdad no sé, ni yo entiendo qué pasó. Lo único que sé es lo que voy a decir. Que mi marido es una buena persona, un buen trabajador. Digan lo que digan, no saben nada de él. Lo único que sabía es que tenía Facebook y chat. Nada más. Sí, todo lo que está pasando me está sorprendiendo. ¿Hace cuánto? Hasta yo se lo digo. ¿Y por qué le dicen así? La verdad que no sé, desde que empezó a trabajar es el apodo de él. Lo único que él me decía que estaba cansado es que no le den pelota cada vez que le informaba de una falla a otra. O se tenía que poner él a arreglar las puertas de los trenes. Él estaba de acuerdo con las cámaras. Que estaba bueno para todo ello, para ver qué pasaba y lo que hacían por seguridad de ellos también. Eso es todo mentira. ¿Cómo va a ser en 30 segundos, en un choque, que estaba todo doblado, quebrado, en arrancar? Y si en el mismo golpe del accidente, la sangre corre. ¿La encontraron en realidad en la mochila de su mano? En la mochila de él. Pero en el mismo golpe. ¿En el accidente que hubo en el Sarmiento? O tranquilamente, personas de afuera lo pueden hacer. Tranquilamente, cuando lo sacaron a él. Supuestamente se iba a declarar hoy, en cualquier momento, que estaba de acuerdo. ¡Gracias!